¡Hola amigos! De tu like, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión, un nuevo programa. Aquí estamos comenzando en este segundo día de la semana. Ya vamos como 4 o 5 días bastante feos porque vengan de a uno. Yo soy Team Verano. A mí no me jodan con el frío. Aguante el calor, la playa, la sudadera, todo, todo, todo lo que tenga relacionado a la bola de fraile, todo lo que venga con el verano. Yo soy Team Verano, así que nada, no lo estoy pasando muy bien. Pero hoy es martes, hoy es martes de vivo, hoy es martes de tu like. Así que por eso tenemos gente nueva, gente que vamos a conocer y charlar con ellos un rato. Por eso hoy tenemos el placer de hablar con Diego. ¿Qué haces, Diego? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y ustedes cómo andan? Bien, 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 todo bien. Hice una apuesta de que medías 1,90. 1,93. Casi, casi, casi. 1,85. Acá dijo el amigo Juliano que nos vino también a visitar 1,93. 1,93. Cama personal, todo. Cama personal, todo. Igual siempre, viste, a mí se me sobresalen los pies en todas las camas, en donde me acueste siempre se me sobresalen los pies, porque soy muy alto. Pero, ¿y cuánto de pie, cuánto calzás? 43. Bueno, está bien, está bien. Yo gasto 40, unos 60 y pico estoy ahí y puedo competir. Bien, 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 bien. Pero todo personalizado. ¿En tu familia son todos altos o...? No, soy el más alto. Mi abuelo era alto, pero bueno, soy el más alto. ¿De dónde viene tu familia? ¿Sangre qué? ¿Tana, rusa? Tengo familiares alemanes, mi apellido es alemán y europeo también. Tengo familiares de Europa, por ahí. Sí, Alemania está en Europa, entonces sí puede ser que... Sí, muy bien, sí, sí. Dicen que está en España. Quise decir de España y de Alemania. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? ¿Es Llamazares? Llamazares. Llamazares, así. ¿Así cómo va? Sí. Porque es la primera vez que leo el apellido. Claro, sí, lo dijiste bien. Está buenísimo. ¿Te trajo problemas el apellido? Porque viste que hay gente que nunca le pronuncian bien, nunca se lo escriben bien. Es difícil pronunciarlo, pero por suerte lo están diciendo todos bien, tipo Llamazares, bien, bien, sí, joya, bien. Y con la carrera artística, nadie te tiró como, che, tirate un, no sé, cambié con el apellido por Tyson. ¿Sabés que muchos me dicen, por qué no te pones un nombre artístico o cosas así? El Diego Llama. Sí, algo así, pero siempre yo desde chiquito quise que me conozcan por mi nombre y apellido. Ok. O sea, si me llaman Diego Llama Sales, que se acuerden por mi nombre y apellido. Entonces por eso quedó Diego Llama Sales. Por ahí en un futuro me pinta y hago un nombre artístico. Claro. Pero por ahora Diego Llama Sales. ¿Y tus usuarios son todos iguales o...? Mis usuarios son todos iguales, sí. Diego Llama Sales, Diego Llama Sales con doble K capaz, Diego Llama Sales y así. Nunca renegaste del apellido. Nunca renegué, no. Es re fácil, porque no hay casi nadie de Llama Sales, entonces como que sale ahí, viste, pongo Llama Sales y ya te deja poner el usuario bien. Sí, sí. Es verdad, no sos un García, un Gómez, que están toda la vida luchando con un problema de identidad bastante groso. Pobre mis respetos a los González, pero no te conoce nadie, tipo, son todos primos, son todos parientes. Son todos iguales, sí, sí, sí. Vos ponés González en Istria y salen 30.000 González. Andá a registrarte, sí, sí, sí. Es todo un desafío. Pero son esos apellidos, es verdad, interesantes y que están buenos. Y que encima ahora son artistas, porque lanzaste Noche de Nosotros, que está buenísimo. ¿Lo escuchaste? No sé, está muy bueno, me gustó mucho el videoclip. Tengo muchas preguntas sobre ese videoclip, pero en principio felicitaciones, está muy buena. Muchas gracias, muchas gracias. Todo tu ser, todas tus cuentas, todo lo que haces para mostrarte y demás, ¿tenía como objetivo hacer música? La realidad que a mí desde chiquito me encanta la música, desde muy chiquito, siempre cantaba en la ducha, cantaba ahí que estaban mis amigos y yo cantaba, cantaba, cantaba y me encanta cantar, me encanta desde muy chiquitito. Y yo nunca me animé a sacar algo, pues bueno, no sé, no me daba, no sé, no me animaba. Yo hacía videos siempre para TikTok, YouTube, cosas así, pero no sé, nunca me animé a sacar algo. Y hace poco, hace un año que grabé el tema yo, yo ya lo grabé hace un año y lo saqué hace ocho días, nueve días, por ahí. Y tenía muchos artistas que me decían, dale, si te gusta la música, mandale, vos metele, vos metele, que te va a ir bien. Más ahora que en Argentina se están pegando muchos, que es la nueva onda. Y la verdad que como me gusta cantar desde chiquito, es algo que cuando lo hago me encanta, la paso bien. Dije, ¿por qué no? Obvio, me encanta. Y yo desde chiquito que me veo así como en un escenario, ahí cantando para muchas personas, a las personas les guste. Entonces ese es como un sueño que tengo. ¿Y siempre por este género o pasaste así por la etapa típica de me gustaría el rock, me gustaría las baladas? No, no, siempre me gustó así el reggaetón. Ok. Me gusta a veces un poco el sad, que capaz lo haga, así reggaetón sad, viste. Sí. Puede llegar a ser también uno de los próximos temas un reggaetón sad, así, pero bien sad. Está bueno, está bueno. ¿Y cómo estás viviendo hasta ahora las repercusiones? Que la gente ya no te escriba únicamente como, jaja, qué buen video, qué bien que la paso con lo que haces, sino que qué buena canción, viste. Es como que te exponés de otra forma. Claro, sí, sí, sí. Y está bueno, la verdad que está ocupado. El otro día, por ejemplo, fui a un boliche. En el boliche, nada, pasaron mi tema. Y cuando bajé, un chico viene y me dice, no, boludo, te amo, sos un capo, yo veo los videos, el tema me encantó, la verdad que la rompiste. Y nada, esas cosas me re motivan, me re gusta, viste. Es como que digo, fuá, qué locura. Y así, me pidieron en esa misma noche varias fotos, todo así, y decís, fuá, es una locura. Oye, ¿sabías que iban a pasar tu canción? Yo ya sabía, sí. El organizador me dijo, venite. ¿Estabas ansioso? Sí, estaba muy ansioso. Muy, muy, muy. Es una locura que en un boliche pasen el tema. ¿Y lo disfrutás o estás como mirando las caras, como concentrado en ver qué pasa? No, yo me pongo tan emocionado que no veo nada alrededor y yo lo canto, lo disfruto. Sos uno más. Sí, 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 sí. ¿Y cómo es el equipo de la gente que te acompaña en este año de proceso, producción? ¿Cómo fue la mano? Tengo mis managers que son Nico y Migue, de Wii Latinoamérica. Estoy re agradecido con ellos porque siempre me invitan a todos lados, me ayudan con todo. Y ellos se ocuparon de la producción del video, se ocuparon de todo. Así que, nada, unos genios, la verdad. ¿Dónde lo hicieron al video? Al videoclip, bueno, el tema yo lo grabé en Cancún, en México, en un estudio de allá. ¿Por qué en México? ¿Por qué no en el intermedio, por ejemplo, Salta? ¿Viste cómo hay de tantas localidades? No, lo que pasa es que yo, ya había escrito la letra antes. Sí. Pero justo se me dio por irme a vivir a México. Me iba a ir a vivir por mucho tiempo, capaz a vivir definitivamente. Ok. Al final me terminé quedando seis meses. Y nada, hice el tema ahí, conocí productores. ¿Cuántos, pará, necesito hacerme el mapa mental, pero ¿cuántos años tenés? Tengo 24. Ahora, el 25 de octubre cumplo 25. Muy bien, anotada la fecha. Entonces, tenés 24 y el año pasado te fuiste a Cancún. El año pasado me fui a Cancún, estuve seis meses. Sí, y ahí salió todo. Ahí grabé el tema, sí. Bien, y antes de todo eso, digamos, cuando terminaste la secundaria, hiciste, qué sé yo, la típica carrera, empezaste por algo o ya te habías metido de lleno con esto de los contenidos. No, o sea, yo desde los 15 años que grababa videos para YouTube, grababa videos para YouTube, más que nada, ¿viste? Sí, sí, sí. Y siempre me gustó todo ese mundo de la cámara, de las redes, de esto, de lo otro. Ahí se usaba mucho Facebook, yo usaba un montón Facebook. Y siempre me gustaba todo ese mundo, ¿viste? Como que me encantaba, estaba re bueno. Y bueno, nada, tipo, cuando terminé la secundaria, mi papá quería que estudie. Yo no quería saber nada de eso, no quería saber nada. Empezó a trabajar, era organizador de una matinello y de boliches. Y después empecé a ser DJ también. Me encantaba ser DJ, me encantaba enfiestar a la gente. Sí. Tremendo, mal. Y bueno, después empecé a hacer a full contenido para las redes otra vez, dejélo de DJ. Empecé a full con el contenido de las redes. Y nada, empezó a ir bastante bien. En tan poco tiempo empecé a crecer un montón en el TikTok, en el TikTok así un montonazo. Y bueno, y ahora me lancé ahí por la música. ¿Y qué dicen tu viejo de esta faceta? Y están re contentos. La verdad que me apoyan un montón, me re siguen. Nada, siempre me dicen, no, me encantó. Mi papá me manda videos, ¿no? Y canta el tema mío, ¿viste? Y me dice, mirá que acá estamos con ella, que este es el otro. Y canta el tema, que no sé cómo. El promotor número uno. Sí, un capo. El fan número uno, mi papá. El fan número uno. Sí. Bueno, zarpado. Y lo de Cancún fue un tiro al aire, fue una locura. Cancún por algo en especial. Bueno, en Cancún, yo la realidad que de chiquito, yo tenía un tío, que bueno, mi tío iba casi siempre de vacaciones a Cancún. Y yo decía, es mi sueño, yo quiero ir a... Me encantaría ir al Caribe. Yo veía las fotos que hacía, los videos que mostraba, cosas así. Es mi sueño. Y nunca había conocido otro país. Y dije, ya fue ahora que justo tenía la oportunidad. Ay, ¿nunca habías salido al país? No, había ido una vez a Uruguay, pero pleno campo. Con mis respetos, pero... Sí, 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 sí. Todos sabemos que... Claro, sí. Y había ido justo al pleno campo. Y dije, bueno, ya fue, quiero conocer el Caribe, me encantaría. Y yo se me dio la oportunidad y dije, ya fue, me fui. Y me fui solo, sin conocer a nadie. Tipo, estuve allá solo. Ah, no te fuiste con tu tío, nada, nada, nada. Me había ido con la que era mi novia en ese momento. Sí. Que bueno, justo había terminado. Estuve... Fui, estuve dos meses solo. Tipo, había ido solo y no conocía a nadie. Yo estuve tres semanas deprimido un poco, porque al principio no conocía a nadie. Sí, no, cambio brutal. Pero ¿alquilaste, qué sé yo, por Airbnb, un depto o qué hiciste? No, alquilé por internet. Sí. Había alquilado por internet y nada, había alquilado re mal, alquilé como a 30 minutos de la playa, tipo, re lejos de todo. No conocía a nadie, me sentía re triste en ese momento. Era re feo, mal. ¿Y cómo te empezaste a habituar o a sentir uno más de...? Empecé a conocer influencer ahí. Sí. Empecé a grabar tiktoker, con tiktoker así, empecé a grabar tiktok, tiktok, tiktok. Y empecé cada vez a conocer a más gente. Ok. Los tiktokers me presentaban a sus amigos, a sus amigas. Empecé a hacer juntas en casa. Y ahí está, ahí está, ahora sí. Ahí conocí al productor. Sí. Me dijo, te voy a presentar un productor, que esto y lo otro, que la rompe, es uno de los mejores de acá de Cancún. De una, le digo, me lo presentó, empecé así a hablar. Y ahí pegó onda y grabamos ahí el tema en su estudio. Sí, sí, sí. Bueno, bien, bien, bien. Sí, sí, recopado. Sí, porque me imagino, o sea, salvando todas las distancias. Yo, por ejemplo, me fui de la provincia donde nací con mis viejos y me vine a vivir acá a Buenos Aires, también a los 18 solo. Claro. Pero es totalmente diferente porque en tres horas sabés que están tus viejos, en el peor de los casos sabés que estás ahí. No, yo estaba re lejos. Solo. Era... Y aparte venías de cortar, tipo, yo debería estar acompañado, tu cabeza... Sí, no, no, muy deprimido en ese momento, no lo podía creer. Pero no, por suerte después salió todo bien y nada, le seguí mandando para adelante. ¿Y volviste por qué? Volví porque allá es muy, pero muy caro todo, extremadamente caro todo. Y me empezó a ir mal en ese momento, entonces me volví, me volví. Económicamente, perdón, ¿con qué vivías ahí en esa época? Empecé a usar mis adorros en realidad, ¿viste? Empecé a usar todos mis adorros y ya no quería gastar más mi adorro. Lógicamente, sí. Imagínate, allá, por ejemplo, un taxi, ida y vuelta de donde yo estaba a la playa, 15 mil pesos argentinos gastaba. Solamente ir y volver. Una locura. Pará, vayamos al súper a Cancún, por ejemplo. Haceme las compras en Cancún. Algo básico, no sé. Vas y te compras algo de carne y ensalada. Algo tranqui, para comer una semana gastás 100 dólares, más o menos. Claro. Sería, no sé, 24 lucas de acá ahora. Sí, sí, sí. Es una locura. Por semana. Por semana, claro. Por semana. Y comés algo tranqui, no es que te pedís muchas cosas, algo tranqui. Sí, sí, sí. Era más una cuestión de supervivencia, necesito volver. Sí, sí, sí. Pensando en volver, peso, te extraño. ¿Quién diría, no? Que afuera uno extraña a veces el peso. Sí, sí, sí. No, no. Y ahí dije, no, que tengo que volver a Argentina. Y una vez que volvés de allá para Argentina, decís, uy, qué locura, qué alivio. Acá está todo re barato, parece. Cuando te venís desde allá para acá, pensás que es todo re barato. Pero cuando estás acá, no, acá decís, no, todo re caro, mal. Claro. Pero si te venís desde México acá, decís, no, re barato todo. Depende, claro, depende de la moneda, ¿no? Claro, sí, sí. Depende con lo que te muevas. Pero bueno, volvamos a la canción que está muy buena, me gustó mucho. Fue la primera vez que grabás un videoclip, o por lo menos sos parte de alguna producción de videoclip. Sí, sí. O sea, aparecí en uno, en un videoclip de allá de México, que el video explotó encima, un video que hicieron allá, un tema, un chico nuevo sacaba de hacer un tema. Creo Bad Bunny, algo así se llamaba, no me acuerdo. Sí, Bad Bunny, con J Balbo, algo así, sí, unos perros, estaban arrancando. Claro, estaban arrancando. No, nada, la cosa es que el video explotó de ellos, y bueno, y nada, después en el mío, esa fue mi segunda experiencia. ¿Y no te daba pudor las cámaras? Porque aparte hay una sensualidad y toda una situación ahí, qué sé yo, cómo... Al principio, yo lo hice con una tiktoker que nada, la rompe toda, Juli Savioli es la principal ahí del videoclip. Y me dio como que tenía que haber una escena de un beso, ¿viste? Y yo me sentía medio incómodo porque no sabía qué onda, ¿viste? Cómo hacerlo ahí. ¿Vos cómo la habías conocido a ella? Yo la conocí a ella un día que fuimos a grabar muchos tiktokers a una plaza, y apenas la vi el primer día le dije, eh, yo te quiero a vos para que seas la modelo de mi videoclip. Es un muy buen chamuyo ese, ¿no? Muy bueno, me salió bien. Ese está bueno. Me salió bien y me dijo que sí. Te da vergüenza pedirle un beso. Bueno, te pido ser la actriz del videoclip, sí. Y el protagonista, ¿quién soy yo? Soy yo. Sí, olvidate. Habla conmigo, yo me encargo. Olvidate, olvidate. Bueno, nada, me dijo que sí, que de una, bueno, y ahí organizamos y ella fue la modelo. La rompió, la rompió. Y bueno, al principio como que medio me costaba, me sentía medio nervioso, medio incómodo, ¿viste? Y nada, hasta que me largué y ahí le empezamos a mandar para adelante. Duró 12 horas el video, el grabar, la grabación. De 6 de la tarde a 6 de la mañana, más o menos. Una locura. Pero, ¿por qué pintó mucha cena, mucha joda o fue realmente mucho...? Hubo una parte que la grabamos en el barrio chino. Sí. Ahí estuvimos bastante tiempo y después grabamos otra parte en una terraza, con todos los de esta, habían todas las personas ahí. Sí, coordinar todo. Claro, sí. Mientras se iba haciendo una parte, después se iba programando la otra y así, y así iba pasando el tiempo. Grabamos las partes varias veces, capaz. Tremenda producción, aparte, muy lindo todo. Sí, mucha gente. Fue una locura, yo estaba re contento, yo era una película para mí, re encantada. ¿Y cuál es el sueño del videoclip? Porque, qué sé yo, todos soñamos con un videoclip, todos soñamos con, me gustaría que mi próximo, o el ideal de mi videoclip es, no sé, saltar de un edificio tipo Tom Cruise, ¿viste? Todos tenemos esas fantasías. Sí, sí, sí. En tu caso, ¿cuál sería la fantasía de, mirá, un día me encantaría que se dé todo para hacer algo tan grosso como esto? Y, uy, hay un montón de cosas, ¿viste? Como, no sé, me gustaría también algo flashero, así como robótico, cosas así. Ok. Algo que sea bastante flashero, como en un láser, no sé, estaría algo así, me gustaría. Tipo ficción, ciencia ficción. Tipo ficción, sí, sí. Tipo que sea mucha ficción, eso estaría muy bueno. Bien. Queda copado. Fuiste DJ, trabajaste, como me dijiste, en relaciones de... Sí, yo era organizador de boliches. Organizador de boliches, de matiné. Siempre me la rebuscaba, de los 18 años que también vivo solo y siempre me la rebuscaba así, haciendo cosas. Y, pero lo que quiero llegar es, tenés mucha noche. Tengo mucha. Tenés demasiada noche. Sí, 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 mucha. Y algo en lo que yo me abro total ahora, ya estoy casado, ya sé ese rojo, siempre fui malísimo para el levante en el boliche. Nunca, nunca me gustó de por sí tanto el boliche, nunca fue como algo así como mi fuerte. Sí. Y el tema de la música, el quilombo, nunca conecté por ahí. Sí. Entonces siempre fui bastante nabo a la hora de levantar en el boliche. ¿Cuáles son las cosas que vos decís? Esto, esto, si querés levantar en el boliche, lo tenés que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué te funciona a vos o a tus amigos si no querés dar nombres? Mirá, si querés levantar y está en un grupo de cinco y ella está del otro lado, está encerrada, ¿cómo se entra ese grupo, por ejemplo? Yo la realidad soy un poco tímido para encarar, me cuesta a veces un poco hasta que me mando. Por ejemplo, el otro día el fin de... Aparte, a vos se te ve a lo lejos. Y a veces me cuesta arrancar, me cuesta. El fin de salimos a bailar con unos amigos y uno me dice, vamos a dar una vuelta, me dice. Sí. Vamos a encarar a una chica. Bueno, vale, vamos, le digo. Nada, empezamos a ir, empezamos a dar vueltas, yo no me animaba y no me animaba, no me animaba. Hasta que vino una chica y me encaró ella. Y así, hay veces que me encaran, hay veces que me dicen, me dijo la chica, ¿tenés novia? Me dice, ¿cómo le digo? Dice, bueno, me das un beso re fácil, fue. Yo le dije... No, pero no cuenta eso. Claro, no cuenta, así fue, pará, hacete un poco más la difícil. Claro, vos hacete el difícil en todo caso, vos hacete rogar un poco, hermano. No, 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 bueno, sí. Y ahí le di el beso. Hacerse el difícil garpa entonces un poco. Garpa un poco, garpa, garpa. Pero bueno, nada, era linda también, muy linda, garpada. Justificada, justificada. Tenía tres dientes, pero justificada, justificada. Porque aparte es todo un arte. No sé si viste, por ejemplo, ahora que se hizo medio viral, lo de Nati J, que ella dice que busca amigas más feas para salir. Ah, es buena esa. ¿Lo viste esa? No, no lo vi, pero es buena. Estaban hablando de salidas del boliche, a quien llamás, qué sé yo. Y ella dice, yo no salgo con mis amigas más lindas, busco ser yo la más linda del grupo, porque si no sé que si, por ejemplo, voy a salir y está el pibe que me gusta, puedo perder con ella. Claro, sí, sí, sí. Medio basura, ¿no? Sí, medio medio, sí. Pero armar el grupo es clave, porque aparte romper el hielo, entrar, necesitas el canchero, el cómico, y necesitas a alguien que esté ahí de respaldo. ¿Vos en qué área te ubicás de juego? Esto es como un campo de fútbol. Y yo, la verdad, no tengo problema en salir con ningún amigo que sea fachero, porque tengo una banda de amigos que son re facheroes mal. Y no, no soy de competir con mis amigos, la realidad, tipo, voy así con ellos y si luqueo, luqueo, si no, luqueo, luqueo, no pasa nada. ¿Y como DJ, qué hacías? ¿Cómo te iba ahí? Uy, como DJ era una locura, tipo, como DJ agarraba, nada, primero la reenfiestaba, yo tocaba set de una sola hora, ¿viste? En varios boliches. Es más, me llevaron a la costa también, trabajé en boliches en la costa, pasé música en la costa, en Miramar creo que era. Y no, tremendo, tremendo, cuando yo pasaba música, era una locura, tipo, me grababan, a veces me pedían fotos también cuando era DJ, era impresionante, estaba hermoso, mal. Era algo que me re gusta, mal. ¿Cuánto tiempo estuviste entonces como DJ? Estuve más o menos dos años, sí. Tremendo. Sí, bastante. ¿Y el Visa qué te parece? ¿Qué opinión se merece Visa Rappi y lo que hace? La rompe toda, sería un re sueño hacer una Visa Station, pero bueno, falta, falta. Falta, falta, Visa, anda anotando. Anda anotando, Visa, seguramente estás mirando esta, así que... Siempre nos mira, siempre nos mira, siempre nos ha pedido de venir y yo le dije, sin anteojos, tenés que venir sin anteojos, porque todos te tienen con anteojos y bueno, ahí estamos negociando, estamos en tratativas. Estuve viendo tus historias y tenés un hábito, no sé si sos experto o qué sé yo, pero se estaban juntando a comer sushi. Comí, sí, 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 sí. Cosa que yo amo un montón comer sushi. Me encanta. ¿Sos fan, fan, tipo todos los meses o todas las semanas no falla o tranqui? Soy de comer bastante, pero cuando pinta en realidad, ¿viste? Cuando me dice, no sé, me junto con alguien y le digo, ¿qué tenés ganas de comer? Y si me dice sushi, bueno, le pido sushi. Sale, sale sushi. Me dice un guiso, como un guiso. Si me dice, mi comida preferida, una melanesa anapolitana. De una. Me encanta. Eso sí, eso prefiero mil veces más todavía. Y me mataba de la risa al ver las historias porque era como vos comiendo, tipo re pro. Sí, los chicos. Después había ahí unos guarangos con tenedores. Con tenedores, sí. Sí, sí, es un desastre. ¿Hace mucho que comés sushi? Uy, sí, probé de los, creo que a los 16, 15 años habré probado más o menos. Y siempre con palitos. Y siempre con palitos, sí. Me enseñaron ahí, aprendí. Ahí me recuesta. Es difícil al principio, ¿eh? A mí me gusta, pero todavía me cuesta un montón. Sí, sí, sí. No, es difícil al principio. Y cuando lo pones en la salsa y se te rompe. Sí, bueno, eso me pasa. Cada tanto me suele pasar igual. Bueno, quiero que nos enseñes. Sí. No te logré conseguir palitos de sushi, pero sí te conseguí dos lápices. De una. Así que yo te voy a dar dos lápices y te voy a ir pasando objetos. Dale. Cosa que vayamos subiendo el nivel de dificultad. El primero es este. Imaginemos que es un pequeño, ¿qué puede ser? Un salmón. Un salmón. Un pequeño salmón. Sí, de dudas. Un pequeño salmón. Sí, de dudas. Un pequeño salmón. May, si querés darle de vuelta, así puede ver la mesa un poquito más allá. ¿Ahí se ve? No, del otro lado, ahí. O si no, podemos sacar también el zócalo. Para que nos enseñes la técnica. Si querés, podemos hacer como los palitos. Yo lo agarro así. Y agarro ahí. Y ahí como. Muy bien. A ver, pará. Más lento así, el que está prendiendo lo puede ver. Lo agarro ahí. Porque es con los... Son tres dedos involucrados. Sí, estos ahí. Sí, sí, sí. Ok, son tres dedos. Ahí, agarro y ahí. Taca. Va, primero mojo un poquitito, mojo la salsa y bueno, ahí se me hace una salsa. Ahí perdimos la salsa. Ahí se me desarmó todo el sushi. Vamos con otro nivel. A ver, este es un poquitito más pesado. Este es un poquito más pesado. Este es más parecido a un sushi real. Perfecto. Este es... No, este es resbaloso. Pero es resbaloso, no se puede, mirá. Este ya lo agarro con la mano y me lo como así. Más fácil. Acá tenemos otra porción de sushi. No, es imposible. Imposible. Porque es todo un arte comer sushi. Sí. Yo me acuerdo que encima la primera vez que comí sushi, me vine solo. Como te había dicho, creo que fue a la segunda semana que me vine a vivir. Sí, sí, sí. Y dije, ah, viste, cuando te venís solo y del interior no conocés lo que es un McDonald's. Claro. De pedo conocí lo que es una escalera mecánica. ¿De dónde eras vos? Concepción de Entre Ríos. Ah, mirá. Concepción de Uruguay. Sí, sí, sí. Y fue como, sushi, sí, viste, estaba en la tele. Susana Jiménez comía sushi. Claro, sí. Y me pedí sushi, me trajeron una cajita, qué sé yo. Sí. Empiezo a comer y por ahí veo una pieza muy diferente a todas las otras. Sí. Que era muy verde y chiquitita. Sí. Y dije, bueno. No. ¿Por qué? ¿Por qué son todas redondas y esta parece como una aceituna? Claro, sí. Me llamó la atención esa aceituna. Te la comiste y te picó toda la boca. Me comí. Y después me dijeron que no, que eso era para repartir el wasabi. Sí, sí, no, no. Horrible. Tipo, salí corriendo de la pieza a la cocina, abrí la canilla. Imagínate. Vivía en una residencia, éramos 40, todos mirándome el loco ahí. Meta agua. La perra experiencia de mi vida, pero después aprendí. Me imagino, me imagino. Y lo otro malo es cuando se te moja y se te cae en la salsa. Uy, sí, horrible. No hay vuelta atrás. No, sí, sí, sí. Se te cae en la ropa. A mí se me cayó una vez en una alfombra increíble. Estaba la alfombra. ¿Con salsa? Sí, se me cayó toda la salsa. Encima yo estaba de novio en ese momento y le decía, no, no comamos acá porque se te va a caer la salsa en la alfombra. Le decía cosas así. Y se me terminó cayendo a mí. Un volumen mal. Puede pasar, puede pasar. ¿Cómo te llevas con la cocina? ¿Cocinas? Cocino bastante bien, eh. Sí, cocino bastante bien. ¿Qué te hacés, por ejemplo? Sorprendo cada tanto. Y no, hago de todo un poco. Puedo hacer una tarta, puedo hacerte milanesas caseras, puedo hacer pastas. Uy, qué pereza, hacer milanesa casera. Los asados me salen tremendo. ¿Pero para qué hacer milanesa casera? La puedo comprar igual, pero... No, 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 por eso, por eso. A mí me da mucha pereza hacerla milanesa, por eso digo, el hecho de... Sí, sí. Y bueno, es que a veces me gusta cocinar. A veces me gusta. Son días y días. A veces no, a veces digo, me pido algo y fue. Pero hay veces que así me inspiro y cocino. Y me gusta cuando la gente prueba la comida porque me dice, uy, cocinaste re rico, qué rico que cocina. Y eso me encanta, sí. Y el asado, hablame del punto. ¿En qué punto lo haces vos? No, lo hago... En realidad, yo lo como tres cuartos, capaz, ¿viste? Ok. No tan jugoso ni tan seco, ¿viste? Pero algunos, si lo quieren un poquito más jugoso, se lo saco un poco antes. Si lo quieren más seco, se lo saco después y así. Ah, eso ya es de pro. Eso ya es de pro, sí, sí. Yo a todos les digo, no, no, todo el mismo punto. No, no, y quedan muy ricos, ¿eh? Los asados míos son una locura. No, sí, sí. Bueno, tenemos una parrilla acá, así que para la próxima canción hacemos un lanzamiento con mientras haces el asado. Yo la otra vez fui a comer y me trajeron una costilla, pero era, palpitaba eso, estaba viva la vaca. Era como... A veces pasa, cuando vas a comer, ¿viste? Que te traen así, crudo agua. Y es como el punto. Sí, sí, sí. El famoso punto. Es como la re discusión entre todos. Claro, no, sí, sí, sí. Viste, tu viejo seguramente lo cocina diferente a un tío. Mejor lo cocina re rico, man. ¿En qué punto también lo haces así, tres cuartos? Y también, sí, tres cuartos, sí. Sí, sí, lo hacen muy... Le salen muy bien, sí. Aprendí de él. Eh, del maestro. Claro. ¿Y en cuánto sacás el asado? ¿En tres, cuatro? No, no, lo hago más o menos en dos horitas, capaz. Dos horitas, que es prendiendo el fuego, haciendo el asado ahí. A veces, si tenemos más tiempo, capaz dos horitas y media, tres horitas lo hago. Sí. O sea, el ritual está ahí, como va más rápido. O sea, cuanto más lo dejes, más rico va a quedar. Sí, siempre. Porque como que toma más ahí. Y tenés alguna obsesión, tipo, en la forma de cocinar, o a mí no me puede faltar esto, si yo sí tengo que tener aquello. Eh, no, los chinchuponeles, me encantan a mí los chinchulines, mal. Ok. Los chinchuponeles lo hago, tipo, primero los hierbo, le saco primero la grasita, los hierbo, todo, y después los mojo, los dejo mojados en provenzal y limón, quedan tremendos. Y así, siempre a la carne le condimento, bien rica, todo. Bien, de una. Yo hace poco conocí uno que me dice, no, yo enciendo el fuego así, y saca un secador de pelo, chiquitito. Sí. Y yo como, gastaste eso, sí, 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 es un secador de pelo, y no es un secador de pelo, sino que es para encender el fuego, literal. Ah, qué locura. Y yo como, por Dios. No, eso es qué locura. Bueno, yo pongo el carbón, viste, y le pongo los palitos, las ramitas, cosas así, y papel en el medio, o sea, diario en el medio. Y de ahí lo prende, y prende joya. Sí, sí, sí. A veces, bueno, cuando se complica, le tiro de sobrante. Ahí está, ahí querías llegar, si tenías algún truquillo. A ver si se llega a complicar el fuego de sobrante ahí. Me traes algo para tomar y me... Sí, 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 sí. Que nadie lo vea, viste. Fue la rexona la carne. No, 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 te tiene que parecer. Lo he hecho una banda de veces. Sí, 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 vale, vale, vale. Cuando el diario ya no... Claro, sí, no prendía más y bueno, de sobrante. Vamos al plan B, decimos. Vamos al plan B, obvio, no puede fallar. Diego, me gustaría hacer, para ir despidiéndonos, para cerrar, un ping-pong de preguntas, preguntas rápidas, y le dais que vos respondas con la menor cantidad de palabras posibles, así te podemos conocer un poco más en detalle y saber más sobre vos. ¿Te parece? Perfecto, dale, vamos a andar. La primera pregunta dice así. ¿Algún apodo raro? ¿Algún apodo raro? No, ¿sabés qué? Bueno, de chiquito me decían apodo, blanquito, me decían así, frente de colectivo, me decían en ese momento. Ahora no me dicen apodo. ¿Frente de colectivo? Sí, porque antes era muy frentón, no sé si ahora, pero antes tenía... A ver, levantate. Sí, no estoy tan... No, no sos frentón. No, ahora no, pero era re frentón, capaz porque era peladito antes, antes yo era media peladito y todo. Pero ahora no me dicen ningún apodo, me dicen Dieguito, Diego... Blanquito es muy fuerte. Me llevó a la de... Me re molestaba. No sé si viste la de Irene, yo y mi otro yo. Ah, sí, 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 sí. ¿Viste que había un personaje? Sí, 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 no, a mí me re molestaba cuando me decían, eh, blanquito, blanquito, pará, me llamo Diego. ¿Y con la altura nunca te jodieron? No, con la altura no, con la altura no me jodieron. El alto se respeta. El alto se respeta. El alto se respeta, ok. ¿Un lugar preferido? Uf, bueno, Cancún me encantó. Cancún. Sí, y las mujeres, más que nada. Las playas hermosas, tipo, transparentes, impresionantes. Hermoso. Sí. ¿Una cábala? Una cábala, eh, no sé si tengo cábala. Tipo, yo lo que hago siempre es agradezco todos los días, tipo, prendo esa humedad para que se haya las malas energías y siempre agradezco, tipo eso. ¿En qué crees, por ejemplo? ¿A qué agradeces? No, creo en que va a venir un futuro bueno siempre y creo en eso. Ok. Sí. Un hobby. Un hobby, bueno, me gusta juntarme mucho con amigos. Bueno, pasar música como DJ me encanta también, es un re-hobbit para mí. Eh, bueno, hacer videos, estar en el estudio, todas esas cosas también me re-gusta, pero mal. ¿De una? ¿Un color? Un color, el rojo. ¿El rojo? Sí. Eh, ¿una comida? Mirá, es anapolitana. ¿Un libro? No soy de leer. Ok. Sí. Nunca, nunca. Ah, leí para el colegio, hermano. Sí, el compromiso obligatorio. Eh, ¿una película o saga puede ser también? Eh, ¿sabés que no soy mucho de mirar, siempre me preguntan lo mismo, no soy mucho de mirar películas, eh, sí series cada tanto, eh, que bueno, series miro las que son típicas, porque no soy mucho de mirar tele en realidad, trato de aprovechar el tiempo con otras cosas, para hacer otras cosas, estoy a full con otras cosas, capaz, y no soy mucho de mirar tele, películas, lo que sí que a veces me como algunas series que me he mirado un montón de series, eso sí. O sea, ¿te cuesta la idea de me siento una hora? Sí, 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 si no, bueno, cuando voy al cine capaz, cuando voy al cine sí. ¿Pero cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Hace cuatro días más o menos. ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver una de terror, eh, zafaba, creo que era gemelo siniestro, algo así. Ok. Sí, y no era tan de terror, tipo, me asusté dos veces nomás, porque eran dos veces que aparecía algo de golpe, pum, así, tipo, el ruido más que nada te asustás, pero no soy mucho de ver películas. No, porque me puse a pensar la última vez que yo fui al cine, y es como, antes de la pandemia seguro, y no, no, no me acuerdo. Ah, la del Rey León, viste, no, 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 pero la del Rey León, la animada nueva, ¿cómo es la remasterizada esa? Bastante tiempo. Otras preguntas es, ¿un cantante? Un cantante, bueno, yo lo re banco, pero me ha lateado PZ acá, tipo, lo tengo allá arriba, no lo paro de escuchar, yo voy bien el auto, pero en él, pum, todos los temas de él me escucho, pero mal, la rompe, mal, 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 mal. ¿Una banda? Banda, eh, no, banda de, como de qué, de rock. La banda de música, sí, sí, en general. No, no, no sé, no, no suelo escuchar alguna banda de música, escucho todo así, reto. ¿Todos solistas? Sí, todos solistas, sí, banda no escucho mucho. Ok, una canción. Una canción, la de que no la paro de escuchar, ahora, es la de Ojalá de María Becerra. Sí, la tremenda, y la cantás con pasión, la gritás. Sí, 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 te acordás de esas tres semanas que estabas solo ahí. Sí, o la de Tiago Ibiza Rap también, la rompe toda, no la paro de escuchar. Esa es increíble, para mí está en el top 3 de las de Ibiza. Sí, no la rompe, la rompe, pero literal, no la paro de escuchar desde que salió, la escucho todos los días, literal. Ok, y por último, ¿un sueño? ¿Un sueño? Un sueño, un anhelo, una meta. Mi sueño siempre, desde chiquito, yo he ido a conciertos, no sé, a ver a Nicky Jam, ponerle, y siempre digo, wow, qué locura debe ser estar ahí arriba, cantar para toda la gente que está acá atrás, una locura sería, y ese sería un re sueño. O sea, yo creo que si le meto constancia, en algún momento lo voy a cumplir. Tardo o temprano, tarde o temprano, obviamente. Sí, es cuestión de seguir esforzándose, de seguir metiéndole, llevas años rompiéndola. Sí, obvio, obvio. Eso va a llegar tarde o temprano. Lleva su tiempo, pero bueno, en algún momento tiene que llegar. Más vale que sí. Todo con dedicación y buscándolo. Obvio, obvio, obvio. Tenemos acá a Juliano, no sé si amigo que también nos vino a visitar exclusivamente, nos escribió, che, puedo ir a visitarlo, a Diego, qué sé yo. Le preguntamos, no le debés plata. No, 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 bueno, está bien, podés venir, querés hacerle alguna pregunta. Sí, ¿cómo te imaginás tu vida sin ser conocido? Me la imagino, no sé cómo me la imagino la realidad, tipo, no sé qué haría. Capaz sería DJ, pero no sé, capaz como DJ la pegás. Claro, siempre expuesto. Claro, no me la imagino la realidad, no me la imagino ahora. No te imaginas en una oficina. Sí, pues no, no, ahora no me la imagino en una oficina. He trabajado en oficina, he trabajado descargando camiones. Ah, sí, sí, he trabajado. ¿De qué, por ejemplo? Trabajé en empresas de electrodomésticos bajando, tipo, heladera en la espalda, tipo, a los 18 años. Una locura, sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. Trabajaba en eso, trabajaba en la matinée, hacía un montón de cosas. Claro, pero siempre estuviste, siempre estuvo expuesto. Sí, 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 sí. O sea, tarde o temprano ibas a quedar por ese lado. Claro, sí, 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 tarde o temprano, algo. Bien, ¿y alguna otra pregunta? ¿Y a qué cantante, tipo, te gustaría llegar? ¿A qué cantante me gustaría llegar? ¿Tipo colaboración? Claro. ¿Tipo colaboración? Con Marcelo. Me volvería loco hacer algo con Tiago, pues hasta acá me volvería loco. 100%. Bueno, con Nicky Jam, seguramente. Con Nicky Jam, sí, con los grandes, así, también. Me volvería loco, mal. Sí, sí, sí. La última, top 5 de las Visas Rap Session. Top 5 de la Visas Recepción. Bueno, número 5. Obviamente esto, aclaramos, esto es gusto personal, no que sea la mejor, sino que... Bueno, te voy a arrancar desde la 1. ¿Se puede? Sí, obvio, obvio. Para mí la primera es la de, bueno, de Visas Rap y Tiago. La de Tiago, ok. Después me gustó mucho la de Visas Rap y Paulo. Sí. Muy buena. Bueno, la que hizo con Nicky Nicole, también, tremenda. La de Trueno también me vuelve loco. Y la última. Y la última, no sé si la de Nicky Jam o la de Anuel. Yo creo que la de Anuel más. La de Anuel. Sí. Bien. Sí, sí, sí. De una. Ok, ok, ok. Así que bueno, Diego. Che, bueno, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitar. Gracias por pasar. Sé que estabas el día, hoy estuviste media mil ahí en la estética. Hoy estuviste... Hoy estuviste en la estética, mirá como toda la cara. Hoy estuviste en modo modelo ahí. Sí, sí, sí. ¿Está bueno eso? ¿Vas seguido? Empecé hoy. Ah. Me hice una estética en la panza, tipo como para bajar la panza un poco de peso. ¿Qué, qué sé, qué? No sé, por semana supuestamente te agarran y te bajan 3 centímetros. Y si vos acompañás con entrenamiento y comer sano, se te baja un poco más. Ah, no sabía que existía eso. Sí, sí, sí. O sea, vi lo que te estabas haciendo en la cara, no vi lo de la panza. Sí, bueno, la panza es como que te pasan unos aparatos así que te empiezan, no sé, como calor. A quemar grasa, ¿será? A quemar, sí. Y vos tenés que tomar por lo menos, no sé, 3 litros de agua por día. Ah, te trajimos la botella ahí. Sí, sí, sí. Ahí estoy tomando agua. Un bidón para el que no ve de 2 litros. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Ok, ok. Pero nada, copado. Hoy empecé con eso, así que nada, le voy a estar metiendo todas las semanas a eso. Bueno, éxitos con eso, entonces. Poya, gracias. Amigo, muchas gracias por venir. De vuelta, muy buena noche de nosotros. Vayan a todos a seguirlo a Diego. Comentanos si querés tus redes sociales para quienes nos están viendo y quienes te quieran seguir, así escuchan todas las novedades y están al tanto. De una. Bueno, mi Instagram es diegoyamazaresok, mi TikTok es diegoyamazaresok, pero con doble K. Y mi canal de YouTube es diegoyamazares. Ahí estamos. Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diego. Y a vos, gracias por estar acá una semana más. Recordá de suscribirte porque estamos todas las semanas en vivo aquí por YouTube. Y nos vemos en la próxima entrevista. Ven, decida semana y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.